Pongamos que sea en US West La partida que dure 15 minutos, las vidas al máximo ¿Por qué 15 minutos? Y 300 de daño Da 50 Pongan aquí mapas, mapset, auto, maxplayers, 3, ya, si esta, pues, team, place, ok Sigue estando la configuración normal, mi hija, no me dejás Esto me los mando, pues No, era 30331 33 35331 35331, sí Y ahora sí, ya estamos, ya Escoge un... Vidas noven... ¿Cómo que 99 vidas, loco? Ya no, ya Al link homosexual ¿Por qué homosexual? Tiene cara de joto, mi hijo Todos los links tienen cara de joto 3, 2, 1, brawl Bro, jala El jala brawl Oye, le metes los poderes de esta mano, aguanta un chance Eso lo sé que esto se puede hacer ¡Oh, no! Jejeje ¡Ay! ¡No! ¡No, negro! ¡No! ¡No! ¿Qué me haces, negro? Jejeje ¿Y eso por qué? De gratis me la llevé Jejeje Hazle focus al link Jeje Lobito, wow, wow Se llama ¡Oh, qué buena! ¡Ay! Toma Jejeje 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 No me gustan estos personajes Putos Jejeje A la presa que esté Luego me desmoneticen, hijo Noco, déjame disparar mis pistolitas Uy Jejeje 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 Ay, no me caigo Jejeje Jejeje Todavía ni siquiera se quedas en los poderes de este man Nooo Nooo Ven Ven Nooo Jejeje 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 Qué ganas de romper Pistil, ¿no? ¿Qué pusiste? Noventa y siete vidas Noventa y nueve Jejeje Así que jueguen a lo loco Porque si nunca vamos a acabar esto Jejeje Jejeje No vamos a acabar en... Jejeje Jejeje Wow, wow Jejeje Uy Uy Mércules Auch No No Uuuu Buena ahí Ay, negra 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 puta Negra puta ¡Ay! Uy Qué hago, qué se dio esto Esas razones no avanza el Ecuador Mierda Santiago, deja de spammear ese ataque de miércoles Qué quieres que te spamee la... El... El... Jejeje 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 Miami me lo confirmó Jejeje No te esperas el lobito, no No te esperas el lobito, no Deja de pegarme, negra... Puta Este personaje me recuerda a Veri Oh no, qué... Qué hijo de puta que eres Qué ganas de romperte el himen Un... ¿Rapes qué? No se puede ni pegar Jejeje Qué es este... El pacto de no agresión Uy, casi Me sombrereaste El pacto de no agresión Qué hacen negros No entiendo cómo funciona este ataque Ay, cómo es eso que... Bueno, yo no he jugado nunca con este A mí me dicen el link urbano Qué hiciste... No hiciste mierda, negro ¿Cuántas veces habré dicho negro en esta parte? Una Pero por qué no te monetizan Jejeje Porque no tengo los subs Ya pues compartan en su Facebook Y no se olviden de... De... Puta De romper el botón de like Y suscríbanse Jejeje 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 Ve y ya me tienen hasta la madre ¿Qué me haces, negro? Negro autista Yo no la sirven las armas En este juego Oh Dominating Dominating No te la viste venir, hombre araña Ay carajo, fallé Qué ganas de romperte el lumen, hijo de puta Ay, ya se enfoca, hijos de puta Mierda No Por eso queda eliminada Senegal Senegal no existe, papá Ve, Santiago No te pases de lanza De lanza Ok Ah ¿Qué? Salí volando Que te golpeé contra el piso Uy, se murió Le gané focus al ángel ¿Por qué a mí? Lo que yo voy perdiendo en esta mierda de juego Voy a ver quién pierde El arroz con la vitrela Puerto Rico me lo demandó El arroz con el piso ¿Qué? No te salgo El arroz con el piso El arroz con el piso No te salgo El arroz con el piso jajajaja jajajajajajajajaja que pensabas hijo de puta Deja de spamear el lobito Aún así te mueres ¡A la madre! A ver cómo spameó el lobo ¡Qué ganas de romperte el inmate, hija puta! ¡Qué ganas de romperte el inmate, hija puta! ¡Qué ganas de romperte el inmate, hija puta! ¡Bubble kill! ¡Vamos a durar excepto los 13 minutos que estamos aquí! El arroz con la bichuela ¡Muerte rico me lo demandó! No sabes de quién es esa canción Gente de zona con Marc Anthony ¡No puede ser, cabrón! ¡Santiago, deja de ser eso! ¿Qué? ¡Meow! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Pisa la bambolita! ¡Jajaja! ¡Aaah! Te hice... Te hice el globito ¡Sin globito no hay fiesta! Oh, como yo diría ¡Sin globito no hay fiesta! Esta voy a hacer la de Steven Universe ¡Negra! ¡Negra kill ya! Ven, Beri, 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 Beri ¡Uy, potas! ¡Al homeroad! Pero es que te engañe Estrada ¿Qué hablas de tu paso? ¡Mátale al ángel ya! ¿El ángel qué me dice? ¡No! ¡No! ¡Dejen de...! ¡Dejen de...! ¡Dejen la huevada! ¡Al ángel le fospes al ángel! ¡Noo! ¡Esa doble kill! ¡Al ángel, al ángel! ¡Al ángel, al ángel! ¡Al ángel, ángel! ¡Jejeje! ¡Ves, Santiago! ¡Me tienes hasta la mano! ¡En serio! ¡Con tu perro asqueroso! ¡Uy! ¡Que se me caigo! ¡Uy, no! ¡Hazle focus al Santiago! ¡Para que deje de spammear esa mierda! ¡Déjen de...! ¡Eso ya voy ganando! ¡Puérse! ¡Uy, no! ¡Que me caigo ahí! ¡Eh, Santiago! ¡Eso ya voy! ¡Eso ya voy! ¡Eso ya voy! ¡Mierda! 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 ¡Es un tío gol ángel! Ángel me recuerda a Beri ¡Au! ¡No! ¡Puérse! ¡Puérse! ¡Perter escómero de mando! ¡Noooo! ¡Que falso! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame vivir! ¡Déjeme vivir! ¡Señor Correa! ¡Señor Correa! Deja de spamear ataques mierda, Vestrada Si uno susa de esta cosa, pero eso es que es chetada Ay, negro ¿Qué haces, negro? Uy, me salvaste, hijo Me comí la granadilla Déjame Bresa, te acompaño, tu perro asqueroso Perrito ¿Qué ganas de romperte el culo, negro? ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Ah, que no me mató a mí, LOL! Yo pensé que me había muerto yo ¿Tú moriste? ¡No, yo no morí! ¡No, tú no morí! ¿Cómo se es quien murió? ¿El esterado? ¡Vos! ¡Oh, qué hijo de puta, pollo campero de mierda! ¿No quieres que te haga la del lobito, no? Se come la bamba, chichi ¡Lobito! Se come la verga, el lobito ¡No! Cae el internet No sé, creo que el cable está mal Cómprate un buen cable Ah, son caros No son caros, yo me hice mi propio cable De 20 metros ¿Vos te compraste el FIFA? Ah, estoy confundido de Contravers con razón Victoria, easy peasy ¡Ah, no se vale! ¿Te dijiste GG? ¿Y inspeccionaste el arma? Ahora sí El arma es con abichuelas Sí, pues voy con Voy con Berry Voy con Berry Dale, dale, dale Con Berry Todas son Berry Todas son Berry Esta es Berry japonesa Berry hace suscript Una que no has jugado, ¿ves, Santiago? No he jugado O no, sé si he jugado Tú tienes Mirage 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 ¿Por qué se llama? Uy, este mapa Este mapa es horrible Sí No hay como hacer el ataque hacia abajo Es peor que Berry Es peor que Berry Uy Uy, ya vio ¿Qué te crees? Hitor y Kakurenko Jeje, mírala No te necesitas que se trae una bomba Uy ¿Qué me hacen Focus a mí? ¿Por qué? Oye Mierda Jajaja HOMERUN Uy, va ¿Se murió? Casi No, no entiendo como funciona el ataque Pfff ¿Qué fue eso? ¿Qué me hiciste Hector y Cascurenco? ¿Cómo le rompes el teclado, mijo? ¿Qué lejos? Teclado se rompe solo, papá Me juegas con las palmas Todo el mundo con las palmas arriba Aush Hector y Cascurenco Ve este men Hop 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 Jajajajajajajajajaja ¿Es que sabe lo que le va a pasar John así bien? ¡No! Double Kill Boys ¿Dude el foco a la aquel? Dale a aquel No puede ni hacerme focus ¿Para qué sirve esto de aquí? ¿Para qué sirve esto? Para hacerse un ataque A mano cambiada, pero Si no, no vale ¿Qué es esto? Uy No había nada ¿Se murió? La gente se está muriendo sola ¿Qué está pasando? Muy largo ¿A dónde? Me va a comer, me empieza a desarmar Esa casi no sirve ni para Uy ¿Qué haces con tu vida, hijo de puta? Vale No tiene fodridas ahí Uy, ¿cómo me agarraste en el aire? Santiago ¿Qué dices, negro? Ay, negro Bájale al ángel Él tiene 96 vidas Ah, ¿verdad? Este no tiene 95 Así que tampoco es que es mucha diferencia Ya tenemos iguales Ahora mátale al este hijo de puta No, papá ¿A dónde venías con la ilusión del Colacab? ¿De qué hablas? ¡Uaaaaaah! ¡No! ¿Qué ha... ¡Uah! Presioné maletista Venga, casi Pelotuda aquí ¿Quién es pelotuda? Negra sucia No sé dónde me metí, joder Te metiste En una pelea Que no ibas a poder ganar Uy ¿Cómo que no? Uy Yo lo sigo Yo lo veo vivo Así que todavía no has ganado Ay, hija de puta Dile, dile 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 Double kill No te somas ¿Qué es esto? No Ha 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 Vale por eso Se murió, se murió, se murió No Ha Se pegó Ahora sí va Alán Uy No Aléjate de mí, Rayo McQueen Ahora sí al estrado otra vez Que va ganando No No, ¿sabes qué? No La Tanaka No No ¿Por qué? Hijo de puta No, 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 es que si me muero Nooo, que hijo de puta que sos ¿Qué me hace? ¿Quién se murió? ¡Santiago! No te estaban haciendo nada y se muere Buena Hay que matarle al Santiago Sí, al Santiago, ese man Que no se muere desde hace full tiempo Ahí, péguense entre ustedes, hijos de puta Yo los bajo de poquito a poquito, Daño Y luego los voy a cazar Poquito a poquito Vamos a ver esto Nos vamos tocando Como en Puerto Rico ¿Cómo diste en la paz? ¿Se puede saber en la vida? ¿Por qué en la vida? ¿Qué hace el negro? Yo solo necesito el caos y luego me voy Por eso perdió Colombia Perdió Colombia, no jodas Ganó Venezuela ¡Uy, al Ángel! Sentía a Belángel A mí no, loco, ya estoy hasta la madre De que vengan a hacerme focus Si me hago una doble kill Me dejan en paz Ya, esa cuenta con mi primera kill No le mataste a nadie Pero se murió No, me voy a morir Bájale al Ángel ¡Ay, el Chukcha! ¿A quién disparo, hijo? ¿Saben qué hago, Bilu? Te cruzaste, mijo Ay, no me pegas, negro Estamos ya todos iguales en kill Ya, ya nadie haga focus a nadie Ya me bajó una, así que todo se baja en uno Y ahí yo me suicido Después del estrado ¿Qué ganas que tienes de tocarme, negra? B, Santiago, eso no fue nada lindo de tu parte, hijo de... No, como me están haciendo focus Eso no es nada lindo de su parte No me metieron a matar el estrado Está loco Está loco Ustedes están jugando a la pasiva, putos Está loco Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Eso es lo que cantaba Beri en el karaoke ¿Qué karaoke? ¿Es el karaoke erótico de My Company? ¿Por qué erótico? Cuéntales las historias Porque tú sabes lo que pasó ¿Qué pasó? Beri se desenfrenó Bájale al estrado Sí, bájale al estrado Te voy a contar lo que pasó en el karaoke erótico Dale, dale, sí, sí Entonces Era cuando vendieron acciones de My Company ¿Cómo es que no estás muerto, hijo de puta? Estoy vivísimo, papá Mátalo Bueno Uy Qué combo, papu Entonces Era la bolsa de valores Cuando La Russell quería comprar 500 ¿Quién? 500 acciones ¿Te contó eso? Y el ángel no No sabe cómo utilizar la computadora Y ya pues No metió las acciones No me jodas ¿Por qué me haces focus a mí? Me cago en ti Por no meter las acciones, viejo Yo no quería meter las acciones Tami me dijo que no lo hiciera Y me ofreció El orto Sí, sí, es Iba a decir que a la hermana A la hija, pero bueno ¡Oh, qué hago! Yo voy a enviar este minuto A la hermana del mante ¡Uy, puta! Estás haciendo streaming, ¿no? Claro Ay, déjame, negro Por lo menos yo El Estrada no Al final le hiciste o no La chamba hermana del mante ¿Qué va a hacerle el Estrada? El Estrada no tiene pita Es como ese video que dice Yo no tengo pita ¿Cuándo te compraste esa peluca, güey? Yo no sabía que tenías esa peluca, Estrada ¿Qué peluca? Con la que estás en la foto Ah, sí, está Ah, yo entendí Péguense entre ustedes, hijo de puta No, les ha estado ganando Mátales, hijo de puta Ya Easy helicopter Ay, no, me jodas Casi me mato Yo soy rebelde Porque el mundo no es así No salta Uy, que me mato Doble Entonces Ya pues Veri dijo Ay, Ángel Estoy en mis días Y el Ángel Me chucha Y dijo No, loco, eso es bien pendejo Ay, espérate Si me dicen eso Yo me largo corriendo Hay más probabilidad de todo En ese caso Espérate Entonces el Ángel dijo Ah, no, qué verga ¡Puta! Y Veri dijo Pero estoy en mis días de puta Y ya ¿Quién dijo eso? Veri ¿Por qué? Porque estaba en sus días de puta Ay, no, no llego Mira, J He's dominating I'm divas Uy, vale Ya pues, métense entre ustedes Yo sentí algo va ganando Ya lo voy perdiendo, mijo Eso dices siempre Y luego te veo con dos rusas Entramos En las olimpiadas de Berlín 2018 ¿A dónde ibas? ¡Ándate! ¡Au! No, 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 no Esa habilidad de negra pendeja que tienes ¿Quién ve? ¿Quién ve? Dos Histórica, jurenco Pero pégale Pues apunta las pistolas Estás igual que en el CSGO Ay, qué mames Está mal, hijo de puta ¡Buena! Y ahora Santiago va ganando por él Ojalá, Ángel Él está ganando Sí, sí, por eso Ángel, no En serio Juegas del vergas ¿Qué es eso de campear como imbécil? ¿Qué campear? Mira, mira, mira No, no, en serio Así te la pasas corriendo ¿Qué chiste tienes? No juegues esto Si no vas a estar con la verga ahí Te contó la historia de My Company Y la que sería El Ordeno Ahora puede ¿Qué princesas del Ordeno? ¿Qué nada, papá? ¿Qué necesitas históricas por aquí? 3, 2, 1 ¡Victoria! Yo le gané Le gané el Strada haciendo solo 9 muertes Solo 9 muertes Yo sé 18 ¿Ves? Yo no soy el que juega pasivo Este es el que tiene 9 muertes Yo por lo menos tengo 13 Pero el Strada tiene 18 Sí, ¿verás? Pero ya pues por lo menos tengo más de 10 Dos no Pero yo tengo más puntos que el extra No, yo tengo más score Yo soy rebelde porque el mundo me hace así Voy a jugar con un muerto Voy a jugar con este Ah, escojan sus cuatro campeones ¿Qué? Escojan cuatro ¿Por? Uno, tres, cuatro Voy a coger el tipo Basile es este Voy a coger a Odin Y Orion Son cinco Sí, cinco, pero cógelos pues Solo tengo cinco en la queue, mijo Cójelos cinco pues Santiago, tú coge todos los que no has jugado Uy, ahí es Ese mod es tope ¿Cómo es esto? ¿Van eliminándose uno por uno? ¿O hay como hacer intercambios como en el videojuego de Marvel? Intercambios Pues puedo hacerle que el man salga y entre otro ¿O os de ley tiene que morir antes de que salga el otro? No le preguntes a Hikori Kakurendo ¿Quién es la diosa esta? La Zenea La diosa de las chotas Esa es afrodita, mijo Es afrodisiasco Es afrodisiasco ¡Puta madre! ¡Jaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi brazo! ¡Oh! 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 ¿Qué dice Hikori? ¡Ah! ¿Quién soy? ¡Ah! ¡Se cambia de personaje cuando mueres! Vale, ahora entiendo ¿Ahora te entiendes? ¡Sí! ¡Recién entiendo! ¡Sí! ¡Yo no entiendo! ¡Oye, ahora estoy con esta mano de jugada! ¡Aguanta! ¡Dame! ¡Dame un chance, chucha, hijo de p... ¡No me da que de chance! ¡Ya, déjame! ¡Mato a estos manjos! ¡Estoy con Thor, hijo de Odin! ¡Con Thor, hijo de... ¿Odin? ¡Fuerte! ¡Eso, y vos, hijo! Aquí... Yo no sé quién es quién, así que... Aquí no hay focus que valga. ¡No! ¡Oh! ¡Ah, no! Pensé que era yo el que había muerto. ¡Ve este, ve este! ¡Oh, qué paliza! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ve este! ¡Uy! ¡Papá es el barbón! ¡No! Hazle focus al... Al ángel. ¡Yo no sé ni quién soy! Estoy ¿Quién cogió a Artemisa? Esa madre está chicaadísima Muérete, dime que te mueres Vamos a ver ¿Quién es quién? A ver, solo díganme quién es quién Yo soy el de la lanza ¿La lanza del destino? Vale ¡No, Santiago! ¡No! Yo le ataque Yo le ataque hasta ahí porque pensé que era el Santiago y era un blanco fácil ¡No! Uy, 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 uy Te dice el amor por el teléfono Tu, 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 tu ¡Ah! ¡Vos eres este! Jajaja Muerte Voy a comer ¡No! Player 1 vence ¡Ah! Bueno No se irán hijos de... Ya... Ya... le... A ver, dale, Santiago Ya no quiero jugar esto Ah, te vas a decir que es un CSGO No... 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 No seas malo Sí, soy el mejor, papá No te engañes, la mejor Un Payday Un Payday Payday... No tengo ni instalado el Payday No... Ay... Igual... Y...